Yotuberos, en más de alguna ocasión, profesores, profesionales y estudiantes tienen que copiar y escribir la página de un libro, revista o periódico como la que tenemos aquí y es muy tedioso de escribirlo a mano ahora hemos tomado un libro y la vamos a convertir a escritura como si la hubiéramos copiado a mano ahora abramos Free Online OCR que nos facilita reconocer textos y caracteres de fotografía y documentos escaneados lo ideal para principiantes es usar el navegador Google Chrome ya que traduce las páginas al español ahora damos un clic sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial y aparece este link para reconocer textos y carácter de fotografías y documentos escaneados y también aparece este link para aprender cómo hacer una copia de seguridad correctamente ahora nos dirigimos al reconocimiento del lenguaje y buscamos español como formato de salida ahora damos un clic en seleccionar archivos después pulsamos sobre la fotografía copia de libro y después damos un clic en abrir ahora pulsamos sobre la pestaña subir acá aparece la proyección 16, 35, 54, 72 y hemos completado la clave numérica que aparece aquí la ponemos en esta pestaña y damos un clic en reconocer ahora podemos ver que la imagen ya ha sido convertida en esta pestaña el vídeo y y y y y y y Gracias. Gracias.